La candidata del PSOE al Senado por la provincia de Cádiz, Cándida Verdier, ha analizado los datos de afiliación a la Seguridad Social y de Desempleo en la provincia en este pasado mes de junio, destacando que hay un nuevo récord de afiliados a la Seguridad Social, mientras que los datos del paro son los más bajos en los últimos 15 años. Estos son datos que están gracias a la política del progresista de Pedro Sánchez en el Gobierno Central y que en el mes de junio el paro se reduce a más de 50.000 trabajadores. Se sitúa por debajo de los 2,7 millones, lo que supone una de las bajadas más bajas desde septiembre de 2008, hace 15 años. El último año hay 200.000 personas que están menos inscritas en el SEPE. Por otro lado, la afiliación media crece en 55.000 personas y marca un nuevo récord que roza los 20,87 millones de ocupados. Esto así se cierra el primer semestre del año 2023, el primer semestre que se ha conseguido más empleos que en todo el año 2022. Creo que es una buena noticia para los gaditanos y las gaditanas, para los españoles y sobre todo para los chiclaneros y chiclaneras. ¿Por qué? Porque esta bajada del paro se ha visto reflejada en la provincia de Cádiz, con una bajada desde mayo de 2018 a junio de 2023 de menos de 19.000 personas en bajada en el paro. Y en Chiclana, de mayo a junio, ha bajado el paro en 503 personas. Nos ponemos a 15 años en las cifras del desempleo, en el 2008 concretamente. Creo que es una buena noticia que el mejor semestre, el primer semestre, el mejor primer semestre desde hace 15 años. Creo que es gracias a las políticas de Pedro Sánchez, a la reforma laboral, en que el descenso del paro se ha visto registrado, afecta a todos los sectores, a todas las franjas de edad y a todas las comunidades. Excepto, mira por dónde, en Madrid y en Andalucía, donde el crecimiento se ve menos. Según la candidata del Partido Socialista al Senado, estos buenos datos se deben en gran parte a la reforma laboral aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez, recalcando que el descenso del paro afecta a todos los sectores, franjas de edad y comunidades, aunque menor en Madrid y Andalucía. Asimismo, Verdier ha destacado que la reforma laboral ha posibilitado la creación de 3 millones de contratos indefinidos y que 4 de cada 10 contratos de junio sean indefinidos. Esto es gracias a la aprobación de casi 3 millones de afiliados del contrato indefinido. Esto es gracias a la reforma laboral que aprobó Pedro Sánchez. La reforma laboral que más de 4 de los 10 contratos firmados en junio son indefinidos. O sea, se ha cambiado el carácter de precario en los contratos de trabajo al contrato indefinido. 3 de cada 4 de los 1,3 millones de empleos creados son en el sector privado. Y las mujeres se acercan ya a los 10 millones de afiliadas. Creo que la brecha salarial también se ha visto afectada por esta reforma laboral, por estas cifras. Y, como decía antes, la provincia de Cádiz, desde mayo del 2018 a junio del 2023, desde que está gobernado Pedro Sánchez, ha habido una bajada de 19.000 gaditanos y gaditanas menos en el paro. Y en Chiclana, concretamente, de mayo a junio se han bajado en 503. Hemos bajado la cifra de 9.439 a 8.936, además de tener 14.000 personas más empadronadas en Chiclana. O sea, ha bajado el paro 503 personas en Chiclana, a pesar de que hay 14.000 personas más censadas en Chiclana. Creo que son buenas cifras para que ponen de manifiesto que la reforma laboral y las políticas progresistas de Pedro Sánchez funcionan. Y funcionan bien. Y España avanza cuando se aplican políticas progresistas como esta. Políticas en las que la reforma laboral, que ya Feijóo ha dicho abiertamente que va a modificar la reforma laboral, que la va a derogar, que va a derogar todo el bienestar y el progreso que ha supuesto la reforma laboral para los españoles, para las españolas, para los gaditanos y gaditanas y para los chiclaneros y chiclaneras. Así que el próximo 23 de julio habrá que pensarse. Si queremos que España avance, que España avance en el progreso y en la bajada del paro y el número de afiliación a la Seguridad Social y en el cambio de la precariedad al contrato indefinido, o si quiere que España se estanque y se retroceda en 20 años, como ha sucedido en Castilla y León y en todas las comunidades donde está gobernando o va a gobernar el Partido Popular. Así que el 23 de julio habrá que pensarse si queremos que España avance o que España retroceda. Finalmente, Candila Verdier ha destacado que las mujeres se acercan ya a los 10 millones de afiliadas, mientras que la brecha salarial también se ha visto afectada por la reforma laboral y ha afirmado que de cara al próximo 23 de julio hay que pensarse si España avanzará en el progreso y crezca en cuanto a afiliados a la Seguridad Social o si, en su opinión, retrocede 20 años como ha pasado en las comunidades en las que gobierna el Partido Popular.